¿Qué es la Carta de Pablo? Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada en el día de hoy. La palabra del Señor que viene a través de la Carta de Pablo que escribe a los Gálatas. Es una carta magnífica con la de Corintios y Gálatas son las de puño y letra, las que escribió Pablo. Y por lo tanto sentimos ese corazón y ese palpitar de Pablo que expresa lo que él vivió, lo que él sintió, lo que él conoció en esta transformación suya también, ¿verdad? O sea que nos está contando su propia experiencia. Daeku oye endaje, oye endaje. No, él mismo, yo experimenté eso, yo sufrí esto y ahora yo les anuncio este evangelio. Qué lindo que es esto, queridos hermanos. Gálatas, insensatos, nos dicen aquí entonces los escritos de Pablo. ¿Quién los ha seducido a ustedes? ¿Ante quiénes fue presentada la imagen de Jesucristo crucificado? Siempre Pablo insiste mucho en la crucifixión. Yo no sé por qué los protestantes le sacan la imagen del Jesús de la cruz, que le quieren presentar a un Cristo solo glorioso resucitado. La resurrección es lo esencial y fundamental a donde vamos a llegar. Pero nosotros primero tenemos que llegar al camino. Por eso es que después, cuando le sacamos lo esencial de la cruz, que es justamente un Cristo que sufre, que muere por nosotros, nosotros nos lanzamos directamente a una religión mágica, mágica. Dios va a hacer, Dios te va a curar, Dios te va a esto, Dios, Dios, Dios. Dios, ay, oye, papá, ande, are, putá, guapú, ven con los brazos cruzados. Ay, poli, ven. Dios aquí te está diciendo directamente, la cruz es el camino para la resurrección. ¿Ante quiénes fue presentada la imagen de Jesucristo crucificado? Una sola cosa quiero que me expliquen. ¿Ustedes recibieron el Espíritu para cumplir la ley o por haber escuchado la fe? ¿Qué es lo que les llevó verdaderamente a eso? No sean sinsensatos. Son que habiendo empezado con el Espíritu, ahora acaben ustedes con su instinto. Eso es instinto. Eso es no reflexionar y entender que el camino de la cruz, el camino de la fuerza del Espíritu, en el Getsemaní también Jesús siente esa tentación aparta de mí este cáliz. Cuando está en la cruz también le dice, si tú eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz. Jesús no se deja tentar y no se deja convencer. Hace el camino de la cruz para llegar a la resurrección y poder salvarnos. Queridos hermanos, recibimos la fuerza del Espíritu para poder superar toda cruz, para poder superar todo aquello que nos puede desanimar y llegar a la resurrección. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.